Merentiel además de el gol, tiene asistencia, estas dos características digamos son muy muy visibles, las vemos todo el tiempo en Merentiel, asistencia y el gol, pero hay otras dos características que a mi me encantan, el hecho de la presión, de que te va a correr a todos, Merentiel va a sacarte la pelota, no es que simplemente va a correrlo al central cuando lo tiene de frente. Y otra característica que a mi me gusta mucho de Merentiel que no es tan visible es el tema del desmarque, prácticamente siempre es opción a pase, la boca pasa a la mitad de la cancha, la línea a la mitad de la cancha arriba y el pase está Merentiel ahí.